¡Holís! ¡Holís! ¡Quiero Let's! ¿Cómo están? Esperen que... ¡Hola, hermosa! ¡Hola, hola! Voy a prender las luces Pero antes de arrancar... ¡Ah, me voy a prender! ¡Oh, hermosa! ¡Miren, miren! ¡Hermosa, hermosa! ¡Ay, la patita, la patita! ¡Tan linda, tan linda y tan quilombe! ¡Miren, orgullosa está! ¡Miren cómo saca peza! ¡Patita, patita! ¡Dame la mano! ¡La mano! ¡La mano! ¡Deme la mano! ¡Deme la mano! ¡No, no! ¡Ay, mi vida la amo! ¡Mi hija, mi hija! ¡Es tan educada, tan educada! Menos cuando me vomitás todo el sillón y me cagás la pieza ¡FiberTel! ¡Ay, FiberTel! ¡La concha que te parió! Vienen mañana, de 8 de la mañana Además me pusieron en un horario de 7, perdón Para mí lo hicieron a propósito Como me dijeron ahí El único horario disponible es de 7 de la mañana ¡Dale, 7 de la mañana tenés que venir! 7 de la mañana ¿No querían venir a las 5 también? O sea, es re temprano, FiberTel De 7 de la mañana a 15 Como un horario muy extenso me dieron, además O sea, como onda medio que yo me tengo que clavar en mi casa de 7 a 15 No puedo hacer nada Porque si salgo y vienen Se van a la mierda Entonces medio que Que me tengo que quedar, básicamente El tema fue este Ustedes se acuerdan que Yo tengo Bueno, se acuerdan claramente Porque siempre se está cortando esto Me cansé Llamó a FiberTel Vino un pendejo ¿Se acuerdan? El pendejo es el que estaba buenísimo No le vi sin barbijo Pero se lo veía muy lindo Y el chabón Chequeó el modem Sacó como unos cables Y como una especie de tablet Y se fijó no sé qué mierda Y dijo No, funciona muy bien el modem Este es el último Como creo No es que me lo tienen que cambiar Chequeó más cosas Y me dijo Bueno Acabo de hacer un cambio Te amplié la banda ancha De la frecuencia 5.8 Que es una frecuencia de Wi-Fi Y yo le digo Pero no uso Wi-Fi Uso cable El cable Ethernet Entonces que me amplíes la banda ancha Me chupa un huevo Porque no me soluciona nada Porque no uso Wi-Fi Justamente porque para streamear No podés usar Wi-Fi Ay, estoy usando Wi-Fi boludo Espera Ahí está Bueno Ay ¿Cómo sigo ahora barriando a FiberTel? Después de que claramente El que se equivocó fue yo Bueno, bueno Una foto de Rocío En culo Para descomprimir Y una de Facundo Arana Sí, sí, sí Chicos, sí Lo necesitamos en este momento Bueno Igual esto del cable Fue recién Fue recién El tema es que El chabón Amplía esa banda ancha Que yo claramente sabía Que no había hecho un sobrete Porque además el pibe me lo dijo No me lo dijo así Con estas palabras Pero ¿Vieron cuando te das cuenta Que no hicieron una mierda? O sea Porque medio me empezó a chamullar Y me dijo Cuando te pases la próxima vez Primero me dijo Probemos ahora Y yo dije ¿Querés que prendamos Twitch Ahora y streameamos juntes? O cogemos O no sé Además imagínense si yo prendía Twitch ahí ¿Saben qué lo voy a hacer mañana? ¿Lo hago mañana? Con el pibe acá Pero ustedes compórtense Tipo No empiecen a No empiecen a bardear No barden Porque el pibe pobre Va a estar acá leyendo Igual no va a venir el mismo Porque le dije que me manden a otro Ahora les explico Porque hubo todo un griterío No, no, no En la calle Porque teatrera Yo soy la primera teatrera El tema es que Hay que prender Twitch mucho tiempo Porque ahora Por ejemplo Estoy streameando hace 15 minutos Y no se cortó todavía Entonces que voy a estar con el pibe acá Dos horas Streameando Yo lo dejo acá en la habitación sola Con la perra Tipo yo me voy A dormir en una siesta Que mal no me viene Que me la cuide El tema es este El chabón me dice eso Medio que entre líneas Me deja ver que no hice una mierda Y me dice Bueno Si te llega a pasar Poné en el Hay una Como un coso de comandos En el Windows Que vos podés poner cosas Y me dice Poné este número Empieza a ponerte un número de IP Que digo Pero yo no voy a hacer esto Mientras estoy streameando Porque no puedo hacer esto Es un montón O sea Estoy viendo que funciona bien el servicio Nada más En caso que el pibe Me deja entrever Que no hice una goma Pero medio que me dijo No te preocupes Que va a funcionar Yo te amplié La banda ancha Y me mostró todo un gráfico Que era un loco Pero era un loco Era un gráfico Con líneas que subían Y bajaban Y había como muchos 5.8 2.8 Que no entiendo Lo que estoy viendo ¿Entendés? Que me muestres eso Que me muestres una galaxia O que me expliques Cómo funciona El sistema solar Es lo mismo No entiendo Entonces yo medio Que me dice La bueno Si, si Porque también quería Que se fuera O sea Ya está Listo O sea Si no Me estás chamullando No malgastes mi tiempo Mi valioso tiempo Te vas Pero antes me coges Entonces el pibe Cuando se va Pibe mayor de edad Voy a aclarar esto Porque ya veo que Después lo sacan de contexto Y dice Ay dijo pibe Pibe Bueno pibe mayor de edad Se entiende Pibe pero pendejo Era Tenía como 25 26 Igual no lo vi bien Porque tenían un barbijo Pero unos ojazos verdes Pero no el ojo verde De chabón Que tiene ojos verdes Pero es horrible Sino el ojo verde Ay no Quiero que me cojas Estoy seguro Que te sacas ese barbijo Y estás buenísimo Bueno Esos ojos verdes Cuando se está yendo La perra Ahí lo agarra Y se le sube Y yo como Ay salí 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 Y ahí me empiezo A sacar tema de charla Con la perra Que yo pensé Bueno capaz es puto Capaz le gusto Yo porque Vieron que ¿Por qué somos así? Yo Para mí El hombre No puede ser simpático Si sos hombre Y me hablas Y me sonreís O me preguntás algo Me querés coger Es como cuando En la calle Ahora se generan diálogos Con la perra ¿Vieron? Porque otra gente También tiene perra O como le conté La otra vez En el otro stream Yo me cruzo con un chabón Que empieza a sacar Tema de la perra Y yo ¿Qué pienso? ¿Qué pensará Cualquier persona lógica? Que sos puto Yo no le saco Tema de charla Por ejemplo Cuando yo me cruzo Con minas Que tienen perros No le saco Tema de charla Es como tipo A la perra La agarro fuerte He hecho Para que no se cuelgue ahí Ahora cuando veo Un tipo que está bueno Sabés como te tiro la perra Y que se te trepe Toda El tipo se va Y yo ya sabía Que iba a funcionar Como lorto Pero dije bueno Vamos a darle una chance Se hace la noche Hago un stream De vuelta a microcortes Pero fue el primer stream O uno de los primeros Que no se me cortó casi Creo que no hubo cortes Pero fue un stream cortito igual Fue un stream tipo De una hora y veinte Por ahí Si seguía se cortaba seguro Caso que dije Porque además Yo sabía que no había hecho nada Al pibe Entonces dije Que me está funcionando bien ahora Es casualidad Hago un stream Hoy es lunes El sábado ¿Se acuerdan? Para que se den una idea Una idea A mí me guardaron Se me guardaron Cuatro streams Esa noche Cuatro streams ¿Qué quiere decir eso? Que hubo cuatro cortes grosos Y después microcortes Subo Yo microcorte me doy cuenta Porque cuando estoy editando el video En Premiere Para subirlo a mi canal El microcorte Se ve de la siguiente forma El audio se sigue escuchando Y mi cara está como Ustedes se entienden Encima quedé con esa cara Yo creo que está Hay alguien en Fivertel Que justo en ese momento Dijo Pedófilo De mierda Ay no 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 Cómo odio esta empresa Chicos Fivertel ahora es personal Por si no lo saben Yo como cada día de mi vida Me voy a Hasta el día que me muera Yo voy a decir Nunca tengan Fivertel Si pueden elegir No tengan Fivertel Boludo Qué bronca El timing fue increíble No es que el timing fue increíble Porque para mí Fivertel Posta Yo creo que me odian Boludo Ahora qué empresa de mierda Puede ser que siempre funcione mal Porque encima Hoy cuando llamo El pibe hoy En un momento le empecé a gritar De todo O sea estaba muy sacada Y me dice Bueno es que a veces El servicio puede ser que falle No como a veces puede ser que falle Falla todo el tiempo Y además me dice Bueno pero Espera Les voy a contar Les voy a contar porque Esto es fácil Hoy Contacto A un chabón Porque yo tengo Atención VIP Va sin comillas Atención No con comillas Porque no es atención VIP Es una atención de mierda Pero tengo una atención VIP Como directa Cosa que también es una Es una cagada Porque ¿Por qué me dan atención VIP a mí? ¿Qué? Para que no haga quilombo Para que no diga Que Fivertel es una mierda Que funciona mal Porque no le dan VIP A cualquier persona Normal Tipo se queja A mi vieja No le van a dar VIP O sea no le dan una línea directa No te mandan un técnico al otro día A mí me lo mandan al otro día O sea Eso a mí me da bronca Porque es como que digo boludo ¿Cómo puede ser que Te mandan A la gente Que puede hacer un poco más de ruido O que puede decir Esto es una mierda Le mandan Como atención VIP Un número exclusivo Que es con el que vos hablás Yo no llamo a Faggertel Yo tengo un número Directamente con el que hablo Con alguien por Whatsapp Es re injusto O sea no para mí Chicos Yo no me quejo Tampoco me voy a hacer acá Ahora falta que no me den ese número No Bien Para mí digo Pero entienden que es una locura Que lo hacen para que Para que la gente que pueda hacer ruido No haga ruido Y al usuario normal Imagínense Cuando le mandan el técnico A los 20 años O sea le chupa 3 huevos Todo esto pasó el sábado Yo ayer dije No lo voy a joder al chabón Mandándole un mensaje Por Whatsapp Diciéndole esto Porque es domingo Se lo mando Hoy me levanto 6 de la mañana Con la perra Morendome el brazo Y le escribo Y le digo Sigue funcionando mal Se los voy a leer Hola ¿Cómo estás? Los problemas siguen exactamente igual Como iba a pasar Pues el chico que vino Hizo solo un cambio en wifi Donde no tenía ningún problema Y me dijo que no había hecho nada Salvo un cambio muy boludo Que obvio no iba a resolver Esto ya me pasó una vez Y también le pasó a otro amigo streamer Borri Y en ambos casos Lo que hicieron No fue nuestros deptos Cuando me pasó En otro departamento Donde vivía Esto ya me pasó Yo vivía en otro departamento Antes se acuerdan El Dos Ambientes Entonces le pongo Cuando me pasó en otro departamento Donde vivía Vinieron e hicieron algo En el edificio Y con mi amigo también Ni se metieron en su casa En la caja de no sé qué De la terraza Porque claro El problema no es mi casa Nunca es la casa de uno El problema es Fivertel Que es una mierda Que lo que deben cambiar En la caja esa Es que deben poner posta Para que den Los megas que realmente ofrecen Y no un servicio de mierda Como el que ofrecen Ese es el cambio que hacen Y ese cambio no es en mi casa Ese cambio es en el edificio O en la cuadra ¿Saben cómo estaban La gente de la torre Donde vivía antes? Estaban felices Todos los que me bardeaban Estaban felices de repente De mi lado Porque les solucioné el problema A todos Tipo les empezó a funcionar bien A todos Fivertel Entonces les pongo Porque el problema No es ni de mi modem Ni de nada que esté en mi casa Es de Fivertel De la conexión que hicieron Que es una mierda Yo estaba Perdón chicos Yo me extralimité un poco Pero De la conexión que hicieron Que es una mierda Que como la mayoría No es streamer No les afecta La mayoría de las personas Y por eso no se quejan Pero las que laburamos así Sí Porque claro El tema de Fivertel Es que ellos Lo que me dicen es como El señor del servicio En su zona figura perfecto En su cuadra No hay ningún problema Ninguna intermitencia Claro Pero es que funciona bien Si haces laburo de oficina Yo cuando miro YouTube Miro Netflix O lo que sea Me funciona perfecto Porque claro Son microcortes O cortecitos Que duran menos de un minuto Que no afectan A mirar una película Pero si me afectan Si estoy streameando Como en este momento Que me quedo con cara De pelotuda Tipo así Como si tuviera un problema Que no voy a decir cuál Porque si lo digo Me van a cancelar Como ya lo han hecho Sigo leyendo Porque esto no termina Porque yo además estaba Me respondo yo A un mismo mensaje Me cito a mí mismo Porque no me contestaba Entonces yo me cito a mí mismo Y le pongo Además me conecto Con cable ethernet O sea No me modifica nada Que cambien algo de wifi Porque no es Porque no lo uso Desde que me dijeron Que es mejor usar cable Y la persona me responde Buen día Martín Es signo de exclamación 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 Claro O sea como Tipo Basta de escribirme Dale Yo reclamo nuevamente Al sector correspondiente Eso sí Solo te pido Que estés atento A llamados de números privados Gracias Como gracias Como cortándome la charla A mí no me cortas la charla No Yo todavía Me falta mucho por decir Entonces le pongo Más educada Y más tranquila Puede ser que no me llame Ni me mande en Whatsapp Tengo el teléfono Siempre en silencio Porque claro Yo nunca Tengo el teléfono Con sonido Y es innecesario Que me llamen Es una burocracia Estúpida Estamos hablando De una empresa De tecnología ¿Cómo me vas a llamar Como si estuviéramos En el año 98? O sea Mandame un Whatsapp Porque además Te llaman para una pelotudez Te llaman para coordinar Bueno pasamos mañana A las 5 Sí Esa es la llamada O sea para esa llamada Mandás un Whatsapp Ay chicos Me convertí en una vieja de mierda Pero creo que tengo razón Podemos poner Encuesta Encuesta ¿Tengo razón o soy una vieja de mierda? En el caso que le digo esto Y le pongo También Yo como cooperativa Porque yo quiero ayudar Porque Yo soy mamá Y capaz La otra persona también es mamá Entonces le pongo ¿Necesitas que te pase DNI De mi amigo? Así ven lo que le hicieron Y yo pensando Si me dice que sí Te opera Borri Pásame tu documento O incluso fijándose En mi propio DNI Debería figurar Lo que me hicieron Antes Si es que lo registran Yo ya Si es que lo registran Eso es muy de señora Porque vieron que la señora Siempre piensa Que no le registran nada Que son todos unos mentirosos Pero claro Porque debe figurar en mi DNI A ver que me arregla hicieron En la otra torre Donde vivía Entonces yo le pongo ¿Necesitas DNI? Blablabla El ahí me Me cuotea Eso que yo le escribí Y me pone No Eso cuando te llamen Desde monitoreo Se los informas Y yo le pongo Ok Y sigo Sigo Ay no Es muy gracioso Porque yo Pará Yo le pongo Ok Y sigo Tipo Le pongo Ok ¿Podés arreglar Que no me llamen Sino que me manden Whatsapp? Porque eso no me lo había respondido No me responde nada ¿Y qué pasa? Me fui a bañar Salgo Y tengo Dos llamadas Perdidas Que encima yo Agarro Y pongo Llamar Y me Me salta el aviso De Es una línea Que no corresponde A una bonada en servicio O sea Llaman de líneas Que vos no podés llamar ¿Saben por qué hacen eso? Para que no te quejes Porque ellos te llaman Te dejan con la leche acá Hirviendo Y cuando vos querés llamar de vuelta Para cagarlos a puteadas Es un número con una característica Que no existe Pero váyase a cagar Boludo Llámeme en un teléfono Que pueda volver a llamarlos Porque si no Me llamás No escucho el teléfono Y me pierdo la cita Entonces yo le pongo Además miren la diferencia 10 10 24 le pongo Podés arreglar que no me llamen Sino que me manden Whatsapp 11 09 Yo le pongo Me llamaron y no oí Porque tengo el celular en silencio Le pongo Después de una hora Recaliente Y no le puse mayúsculas Porque estuve bastante medida Porque dije Igual es un trabajador Me agarra la culpa Esa Vieron del trabajador Que no tienes la culpa Que el problema Fivertel la empresa Agarratela con el gerente Pero no me la puedo agarrar Con el gerente Porque no puedo hablar ¿Con quién hablo? ¿Con mañeto? Lo cago a pedos Lo cago a puteadas ¿Saben cómo me bajan? Otra que la cancelación Me mandan a call center otra vez Me pone Y llamo yo Y aparece que el teléfono No es abonado en servicio Necesito resolver esto De la forma menos burocrática posible Que vuelvan a llamar O me den un número que funcione Porque claro Qué largueros que son Fivertel Cogen así Cogen como escriben Porque si no Que están 3 horas cogiendo O sea ¿Entienden lo burocrático Que son estas personas? Entonces Ahí Me llaman por teléfono Se produce el griterío Ahora les voy a contar Pero quiero terminar la charla Y la persona me pone Ya les avisé todo Ya tomaron contacto Me informan Porque ahí ya hablamos Y yo que le respondo Esta red psicópata Corazón Como para terminar bien Tipo terminemos amigos Tipo no pasa nada Porque yo soy así Yo paso de amor al odio Y después vuelvo al odio Vuelvo al amor Soy una persona muy fluctuante Hoy me voy de mi casa Unas horitas Y me suena el teléfono Y es un número Con característica 341 Que me parece que es Rosario Yo 341 Sé que es Fivertel Se ve que llaman todos de Rosario O no sé de Rosario O Córdoba Córdoba es 351 No lo sé Me parece que sí Que es 351 Me llaman por teléfono Yo estaba en Avenida Córdoba No pero pasa Estaba en Avenida Córdoba Caminando Tranquilamente Me suena el teléfono Y digo No, no está No me la pierdo Yo venía escuchando Loboda Música rusa Electrónica Así al palo Imagínense Venía en una Tipo yo estaba así Amo Hola Si hablo con el señor Gustavo Sirio Si él habla Mi nombre es Gustavo Mariano Martín Gustava es el primera nombre Entonces a mi me dicen Gustava Siempre Si él habla Y me empieza a decir Bueno Tenemos registrado que Recién habló con el ejecutivo de cuenta No sé qué Que sigue teniendo inconvenientes Pero nosotros tenemos en la computadora Como cerrado el caso Como que ya se solucionó Y usted dio conformidad a eso Y yo dije No, no di conformidad a eso No permito ni autorizo ¿Saben qué pasó con eso? Yo les voy a explicar Cuando vino el pendejo El chabón me arregló Y después mi ejecutivo Bueno Martín Tengo entendido Que ya está todo arreglado Así que cerramos esto Por buen funcionamiento Yo le dije No, no está funcionando bien Además justo le había dicho Justo antes de eso Le dije Vino un pibe que no hizo una mierda Y él dijo No, pero Jaron ha sentado esto Probálo Va a ser que funciona bien Y yo dije Bueno, lo pruebo y vemos Y dijo Bueno, cierro el caso Como ya funciona No, no funciona O sea, no funciona Entonces que a mí Me llame por teléfono Y el chabón me diga eso Yo caminando por Avenida Correa Imaginen como estaba Estaba con la leche acá Tipo Entonces ahí ya Ya arrancó el griterío Pues yo se arranqué Yo La única palabra que dije Sin gritar Fue sí Cuando me preguntaron ¿Hablo con el señor Gustavo Sirio? Sí Todo lo que vino después Fue griterío Y se vino como una charla Como de media hora Además Y yo Toda la gente mirándola A mí me encanta Hacer el centro de atención Además me saqué el barrijo Había gente que me reconocía En la calle Me decía La faraona Y yo sí Cagando a gritos Al chabón de Fivertel Y por otro lado También pensando Si alguien me está escuchando Y me está grabando esto Capaz después lo viralizan Como que maltrato a la gente O algo así Pero vieron cuando decís Tengo razón Y además Es como En este país Si vos no cagás a gritos A alguien No funciona nada Si vos vas por las buenas No funciona nada Como que tenés que quejarte Tenés que amenazar Con defensa del consumidor Vivimos en ese país Chicos En el país de la queja Ahí el chabón me dice Bueno cuál es el problema Y ya cuando me dicen Cuál es el problema Ya tengo las bolas muy llenas Cuál es el problema Porque ya te conté el problema Veinte veces Ya lo tenés asentado el problema Ya te lo contó mi ejecutivo De cuentas O no sé cómo se dice Porque vas y el chabón me dijo Tipo ya me contó Y me dio el nombre De la persona con la que hablo Ya me contó lo que está pasando Pero bueno Cuál es el problema Y le digo Que funciona mal Internet Hay cortes todo el tiempo Entonces ahí hacen algo Que me explota Que es Bueno espera un segundo Que voy a chequear Cómo está internet en su zona Y yo ya sé que funciona bien Internet en mi zona Porque el problema no es ese Ya sé que no me va a decir El chabón que funciona mal Que hay Detectamos que No me va a decir eso Porque funciona bien Lo que pasa es que funciona bien Para laburo de oficina Para laburo de abuela Para mi madre funciona bien Para un streamer Yo soy streamer Y además Soy mamá O sea Para una mamá que trabaja Una mamá sola Yo me tengo que ocupar De mi hija Después me voy a hacer Un video acá con usted Después tengo que editar Los videos que voy a subir A YouTube Yo internet La uso mucho Y pago bastante Además El otro día Mi vieja Yo no pago internet La verdad Lo paga mi mamá Eso que acabo de decir Es red pelotuda Soy Cristian Castro Internet la paga mi vieja Y el otro día ¿Saben qué? Me manda un mensaje Y me dice Mariano Mi mamá me dice Mariano Fijate si esta cuenta está bien Porque estás pagando un montón 4.500 pesos me llegó a internet Solo Fivertel Mínimamente espero Que me den el servicio Que estoy pagando Porque no estoy pagando 1.000 pesos Igual creo que 1.000 pesos No cuesta nada ya Capaz 4.000 no es mucho A mi me parece un montón El tipo me dice Aguardo un segundo en línea Que voy a chequear No sé que yo escucho El ruido del teclado El ruido del teclado Debe ser un Deben tener para mi La botonera esta ¿Vieron? Y ponen Ruido del teclado Ponen así Y ellos se ponen a tomar mate A chupar pija Para mi no se Se piensa que están tecleando algo No hacen una mierda Después de como Dos minutos Yo caminando por avenida Córdoba Así con el barrijo abajo Con algunos saludándome Yo sí Sonrío para que ponen Que soy antipático Pero estaba con un humor De mierda Y mis gracias por aguardar Notamos que en su área Internet está funcionando Muy bien ¿Viste cuando decís ¿Vos me estás boludeando? O sea Yo no te estoy mintiendo Tipo No te estoy haciendo gaslighting Que ya todos sabemos Lo que es Gaslighting es cuando Decís una cosa Como si fuera una verdad Pero en realidad es mentira Y lo que sucedió Fue otra cosa Y el otro lo sabe Y vos se lo negaste en la cara Y decís No Vos ayer no te levantaste conmigo Sí me levanté con vos No no te levantaste Bueno eso es gaslighting Esto fue lo que pasó hoy Me hicieron gaslighting Desde Fivertel Funciona perfecto en su zona Entonces los corta Acá estamos todos testigos Chicos Si acá hay un juicio Ustedes me salen todos de testigos ¿O no? O sea Se nos corta a todos ¿Querés que te muestre El panel de control de Twitch? Que ayer tuve Cuatro streamings Cuando hice uno solo ¿Por qué tengo cuatro? Porque hubo cuatro cortes Le digo Funciona bien Para laburo de oficina Yo no estoy diciendo Que funciona mal Porque el tema que me malinterpretan O lo hacen a propósito Cuando yo digo Que hay cortes y microcortes Ellos en su cabeza Escuchan No anda internet No no Sí anda internet Pero no puedo streamear Que es mi trabajo Y además cada vez que streame Esto no se lo dije Porque es una cosa de streamer Pero cada vez que hay un corte Obviamente me baja la gente Que me está mirando Porque la gente se va a ver A otras personas Y yo quiero retener al macho Yo quiero que se queden acá Y la forma que se queden acá Es haciendo un stream Que mínimamente sea estable Me dice de vuelta Bueno Aguardo un segundo Que voy a ver Que fue lo que hicieron La vez anterior Ruido de teclado Con la botonera Ponen ruido de teclado Se toman un mate Se chupan una pija Y me dicen Que tengo entendido Que ya solucionaron Que no sé qué Y yo digo ¿Me estás cargando? O sea no arreglaron nada Amplieron la banda ancha En una frecuencia de wifi Que yo no uso Bueno toda la explicación Que ya les di antes Y yo ya estaba Ay no 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 Le dije Y además internet Estoy cansado Que ande internet Como el orto Como el orto Y yo dije Ahí me van a cortar Esto y esto Pero ay Vieron cuando decís No puedo ser No lo puteé al chabón Obviamente no es que le dije Hijo de puta O sea ya sé Que no es el chabón En el que tiene que ver Pero es como Al pan pan Al vino vino Entonces ahí me puse A gritar mal Le dije Porque Fivertel Es una mierda Con lo que pago Y ahí el tipo Me dice Bueno señor por favor Les voy a pedir que se calme A mí no hay nada peor Que le pidas Que me calme Cuando estoy en mi momento Ya estaba en mi pico Ya estaba a punto De prender Twitch Porque yo en ese momento Dije yo estoy brillando O sea esto es como El video de Katy Perry Vieron fireworks Cuando empiezan a alargar Como chifas por todos lados Cuando cada persona Cumple su sueño Bueno esto es lo mismo Yo cuando me pongo a gritar Estoy en mi salsa Tipo Es como cuando puedo Desplegar las alas De una mariana Yo ya estaba a punto De abrir el grupo De compraventa de Zárate Y mandar vivo Ahí directo Entonces claro Me pongo a gritar Le digo que Fivertel Es una mierda Que servicio Ahí están bajando Se puso rojo recién Creo que hubo un microcorte Fivertel está a punto Ahí de desconectarme Directamente Estaba del orto mal Y además le digo Y no me Porque me dicen Que me tienen que volver a llamar Estoy yo ahí Le digo Pero no me podés mandar Whatsapp Digo estoy hablando Con una empresa De telefonía Además estoy hablando Con una empresa de telefonía Porque Fivertel Ahora es personal Tipo no es más Fivertel De manieto Ahora es personal No sé a qué verga Pertenece personal Pero es personal Que es una empresa Para los que me miran Que son de otros países Es personal Es una empresa de telefonía celular O sea de tecnología Envidia Obvio Claro que si me tienen en vida Porque me va genial en Twitch No quieren que me vaya bien Pero miren como me va Chicos 5.6 Debo estar en algún ranking Porque posta estoy muy bien ¿Qué se estaba diciendo? Es como que el odio me consume Me consume y me voy olvidando Ah el tipo me dice Te tenemos que volver a llamar Y yo le digo No me podés contactar por Whatsapp Porque el teléfono lo escuché de pedo Porque estaba escuchando Lobodá Entonces se me cortó Lobodá Y apareció la musiquita esa Que te están llamando Entonces bueno Tipo me están llamando Ahora si no yo No escuchaba el teléfono Yo justo ahí porque estaba caminando por la calle Y porque estoy en la calle Estoy con mis auriculares Me dice no Eso no es posible Nosotros no nos manejamos de esa forma Y es como Además no nos manejamos de esa forma Como si le hubiese dicho No me podés venir a coger Me podés tirar la leche en la cara Y me mandás un video No sé O sea Te estoy pidiendo que me contactes por mensaje Por Whatsapp No te estoy pidiendo Yo no te pido la luna Tan solo quiero que me mandes un mensaje de Whatsapp Cuando el tipo empieza a decir eso Yo estaba ya en un tono muy arriba Y cuando me corta el chorro Y me dice bueno no Como es solamente llamado Yo ahí le digo Ok Y me quedo callado Porque claro Que más iba a decir Chicos ya está Vieron que una muy cocorita Cocorita hasta que el otro te corta el chorro Y ahí Ok Y seguí caminando por Avenida Córdoba Y ahí el chabón me dice Bueno van a pasar mañana A las 7 de la mañana En la franja de las 7 a las 15 Yo digo No me podés dar un horario un poquito más acotado No querés decirme de las 7 hasta las 22 horas Si me clavas todo el día Y además tiene que ser desde las 7 de la mañana Pero que se levantan boludo Que son mi abuela Se levantan a las 5 de la mañana a laburar Levántense a una hora normal Empiezan a laburar a las 9 como todo el mundo Porque empiezan a laburar a las 7 Y me dijo señor Este es el único horario Y ahí el chabón ya lo veía con una voz Que estaba hinchado a las pelotas Pero bueno Nada Pido perdón Porque además ojo Yo decía eso Y también me agarraba culpa Porque decía Yo sé que el chabón no tiene nada que ver Yo también laburé en atención al cliente Laburé en call center Laburé en Movistar Movistar atención personalizada Yo nunca hice un video de esto Debería hacer Porque estuve un año Laburando en el local de Flores De Avenida Rivadavia 6200 algo Que está casi en una esquina Yo laburé un año ahí Lo que me habrán basuriado Los clientes Las cosas que me habrán dicho Además Uno hasta una vez me dijo Por algo estás trabajando ahí Vieja de mierda Mirá donde estoy ahora Vos debes estar muerta Ay perdón Me estoy tirando contra todo el mundo Me agarró un ataque de odio Voy a servir un poquito de agua Dispénsenme Me voy a tranquilizar Porque estoy un poquito sacada Pero lo que quiero decir es Yo laburé en atención al cliente Yo sé lo que es que te basuré Por eso yo no voy a basuré a nadie Porque además sé perfectamente Que obvio que ninguno de las personas Que los yo estoy interactuando Tienen nada que ver Es el servicio de mierda de Movistar Perdón de Fivertel Te cobran algo Digo que no es lo que te están dando realmente Ah y acá el tipo se re sacó Cuando le dije esto Antes de que me cortara Pues yo tenía ganas de seguir peleando O sea a mí cuando Yo una vez que arranco Aunque parezca que soy muy peleador No soy muy peleador Pero cuando ya entré en esa Es como necesito seguir Necesito seguirla Hasta que las velas argan Hasta que uno de los dos mate al otro Yo la sigo Porque el tipo ya me estaba cerrando la conversación Y yo no No permito ni autorizo Acá la conversación la cierro yo Entonces le digo Y por favor deja sentado Primero que no venga el pibe que vino la otra vez Que lo amamos Pobre pibe Capaz era su primer día de laburo O sea no quiero tirarle mierda ni nada Porque el chabón además estuvo Fue realmente No encontró ningún problema Lo bancamos Lo que pasa que bueno Se ve que no tenía el conocimiento necesario Para encontrar el problema Que hay Entonces le digo Número uno Deja sentado que no venga el pibe anterior Pero si querés Pásame el número Si está por ahí Número dos Le digo La persona que venga Ya mandala Con un modem nuevo Con cables Y con todo lo necesario Para subir a la terraza Y hacer lo que sea que tenga que hacer Porque no quiero la burocracia Después que Vieron que pasa mucho eso Que van a tu casa Y te dicen Uy el problema es del modem Bueno Hay que buscar uno En la central de Fivertel Y agendar una nueva cita No Trae todo papi Pues son más volteros Un Facundo Arana para descomprimir Y una Rocío Norto escalando también Que siempre es necesaria Yo siempre Cuando me acuerdo de Rocío Norto escalando Automáticamente Me sale como una sonrisa Los amo mucho Espero hayan disfrutado De este bello video Los amo ¡Mua! ¡Chao! ¡Ay! Vlad Vlad Nacho Vlad Talía Nacho Vlad Katy Perry Nacho Gabriel Lavín ¿Sabías que la morocha de Ada Es hija de un experimento nazi? Vlad Vlad Nacho Vlad Talía Nacho Vlad Katy Perry Nacho Gabriel Lavín ¿Sabías que la morocha de Ada Es hija de un experimento nazi?